Sí, 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 Termo viajó hoy temprano. En realidad ya el expediente para abrir la terapia intensiva fue presentado hace más de un mes ante Salud Pública. Bueno, hicieron una primera visada, digamos, aparentemente la parte administrativa, todo lo que se pide estaría, según nos comentaron estaría. Ahora lo que nos está faltando es que ellos vengan a hacer la inspección. O sea, la inspección del lugar donde funciona la terapia. Tal cual, tal cual. Porque ellos tienen que venir a ver la primera vista, a ver si hay que hacer alguna modificación o no. Nosotros creemos que está todo bien porque la terapia ya funcionaba en su momento cuando era sanatorio Agos. Pero bueno, ellos tienen que venir a hacer la inspección y demás para ver si está todo apto para la habilitación. Así que bueno, creemos que nos va a llevar un tiempito más. ¿También se están proponiendo tener más servicios de emergencia? ¿Es así? Sí, sí, sí. Si Dios quiere, estamos en la recién primaria, la organización de un sistema de emergencias. Creemos que nos va a hacer funcional a los proyectos que tenemos. Aparte de lo que es internación, emulatorio y demás, tener la terapia intensiva sería como cerrar un conjunto de servicios que estaría muy bueno si se nos da. Recién es muy primario, estamos organizándonos, pero sí estamos en un proyecto bastante firme. Pero bueno, lleva muchos pasos, hay muchas cuestiones que cerrar, así que creemos que vamos a tener un tiempito más para eso. ¿De esos servicios de emergencia que uno puede asociarse, digamos, así es como sería? Y es la idea, es la idea. Que sean socios, que puedan venir a la base, digamos, atenderse a la guardia y demás. Sería para nosotros, como para poner un poquito en tema. Para nosotros el tema de la ambulancia en este momento es una falencia, por decirlo de alguna manera, que tiene el sanatorio. Porque nosotros tenemos pacientes internados y a veces suele pasar de que tienen que ir a hacerse estudios afuera y demás y nos está faltando ese servicio. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con Vida, que es la otra cooperativa, nos estamos complementando, pero para nosotros sería muy importante y también para darnos más seguridad el tener nuestro propio servicio de ambulancia. Entonces, bueno, en un principio fue pensado para eso el servicio y después, bueno, viendo la gente que viene, que siempre está preguntando si vamos a hacer algo, si vamos a hacer emergencia y demás, bueno, estamos trabajando para ver si lo podemos hacer. Creemos de que nos va a ir bien, pero bueno, es muy apresurado todavía. ¿Cómo está la cooperativa hoy? Gracias a Dios venimos muy bien. Estamos trabajando muy bien, el sanatorio tiene mucho movimiento. Muchas felicitaciones en las redes sociales. También, sí, sí. Bueno, nosotros en un principio cuando abrimos, que fue tan dificultoso para nosotros y demás, una de las metas que tenemos es que el paciente se vaya bien atendido, ¿sí? Hasta ahora, por los comentarios, su gran mayoría se va muy bien, muy contento con vistas a volver. Por supuesto que la salud es algo difícil, depende del momento personal de cada uno, será lo bien o no tan bien atendido, ¿no? Bueno, todos modos vamos a decir algo, cuando el agos se caía a pedazos, todavía era agos, el personal era maravilloso y doy fe porque a mí me operaron acá. Sí, 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 la verdad que nosotros, te vuelvo a repetir, siempre nuestra prioridad es el paciente, que sea bien atendido, que se vaya dentro de las posibilidades contento y que vuelva. Para nosotros eso es lo fundamental. Así que, bueno, la verdad que nosotros creemos que venimos bastante bien encaminados en ese tema. Y, bueno, gracias a Dios tenemos muchas consultas en guardia, tenemos guardia permanente, tenemos muchas especialidades en consultorio, que eso también hace que el sanatorio tenga otro movimiento. La experiencia que figure en otro sanatorio se atiende igual, por supuesto, ¿no? ¿Y eso cómo se hace, Gabriela? No, nosotros facturamos todo a través de PAMI. El paciente no se le cobra nada, siempre y cuando hablando de la urgencia. Si no es urgencia, médico de cabecera. Si no, sí puede venir acá a la guardia. ¿Y también puede hacerse estudios acá, los que hay, si es derivado por el médico de cabecera, sí? Los estudios que le cubra a PAMI, porque convengamos que el nivel 6 todavía no se ha arreglado acá en Güelo Guaychú. Bueno, entonces, en realidad lo que tiene es internación, no mucho más que eso. Sí, internación sin médico. Es complejo el tema, pero bueno, el sanatorio, gracias a Dios, se ha podido absorber bastante lo que es las especialidades y demás en lo que es internación. Entonces, lo absorbe el sanatorio ese gasto, digamos. Si bien el paciente puede, tratamos de que sea bien atendido con toda la especialidad de algunos que no vienen, bueno, no les interesa trabajar por PAMI, pero en su gran mayoría creo que se van bien atendidos y con todas las especialidades que son necesarias según la patología, ¿no? Siempre y cuando en internación, porque el tema nivel 6 es todo un mundo, digamos, que todavía está ahí. Sí, 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 lo que es en consultorio especialista. Todo particular, lamentablemente.